Buenas tardes, estamos aquí en el Estadio Virgen de la Torre para entrevistar al entrenador del rayo femenino, Pedro Martínez, y a la capitana, Melissa Nicolau. Buenos días y saludos. Hola, ¿qué tal? Soy los actuales actores de Liga, y habiendo conseguido esto, ¿cuáles son los objetivos para esta temporada? Bueno, yo creo que los objetivos, bueno, quizás si ya hablamos de títulos para el rendimiento deportivo, sobre todo son intentar mejorarlo desde el año anterior, que es la filosofía que hemos tenido siempre año a año, y en este caso pues sería intentar revalidar el título de Liga, hacer un equipo competitivo, que la gente se divierta cuando vea jugar al equipo también, que eso es importante, y luego estar hasta el final en las competiciones para luego poderla disputar. ¿Quiénes serían los máximos rivales? Bueno, quizás yo creo que en la Superliga casi siempre los rivales son los mismos, el Español, yo creo que este año probablemente también el Barcelona, y el Betis de Bilbao, y bueno, algún equipo que se plantea por ahí, el Prince, el Atlético de Madrid, ya veremos. ¿Pero a qué nivel estaría la Liga española femenina, con respecto a otras Ligas europeas? Bueno, yo creo que quizás eso lo pueda responder el mejor, que tiene experiencia internacional y que haya experiencia para contaros un poco. Pues más que nada la diferencia es a nivel de intensidad, o sea, técnicamente el fútbol español digamos que es de los mejores que hay, pero luego sí que a nivel físico y eso sí que se va a tomar la diferencia. O sea, podemos plantarle cara a selecciones como Inglaterra, Noruega, Alemania, es muy difícil, pero más que nada es por más el aspecto físico que por el tema. ¿Y creéis que si los medios de comunicación digan más importantes al fútbol español, podríamos llegar a un nivel de otras líneas? Bueno, yo creo que es un poco todo. Al final los medios de comunicación pueden hacer sus partes, nosotros como técnicos podemos hacer la nuestra, y ellas como jugadoras también tienen la obligación de hacer la suya y ahí sí que yo creo que es evidente que hay otros países mejor organizados, otras Ligas mejor organizadas sin desmerecer a la nuestra, que creo que intentamos en cada parte mejorar, pero sí que yo creo que lo fundamental es que haya al final una Liga que sea rentable, que a nivel económico no sea deficitaria, que eso es importantísimo, porque si no nadie apuesta, marcas, patrocinadores, etc., que los medios de comunicación se impliquen, sobre todo televisión, que al final es lo que la gente ve, que las jugadoras tengan un comportamiento profesional, una mentalidad competitiva, que no es tan fácil y que desde la base las líneas se las va educando para ello, pero quizá en años anteriores ha sido uno de los difíciles, y que los técnicos de nivel también se involucren y que estén rodeadas de gente que trabaje con ellas y que las ha mejorado también. Teniendo un poco el tema, los luchajes de este año han sido cinco, han venido tres jugadoras de la Atlética de Madrid, o que eran de la Atlética, una que era del Levante y otra del España, ¿qué se espera, qué rendimiento se espera allí? Bueno, quizá este año era un poco, cada año intentamos dar una pequeña vuelta de tuerca un poco al equipo y a seguir mejorando, y este año nos tocaba, yo creo, dos retos importantes, el primero que era el tema de competir en Europa y hacer un equipo competitivo para el futuro, quizá eso un poco lo que ha reflejado en los fichajes de Sandra, Vilanova y Adriana, y también intentar poco a poco empezar a rejuvenecer una plantilla y a idear una plantilla que es joven a día de hoy, pero que de alguna manera, si no vamos tomando los pasitos adecuados poco a poco, de golpe en el futuro, entonces yo creo que es mejor, sobre todo las jugadoras de Atlético de Madrid, tanto Chini como Cristina son apuestas de futuro, como María Galán, que es otra chica que ha venido del Torre Lodones, de Liga Nacional, que es Internacional sub-19, sub-17, y bueno, es un poco darle ese aire a la plantilla, tanto de competitividad como de frescura para que podamos seguir avanzando. Y además han llegado jugadores que han subido del rayo B, es una manera de mostrar a las jugadoras que pueden llegar alguna vez al rayo femenino y conseguir grandes éxitos. Hombre, yo creo que los jugadores que llevan aquí bastantes años, como por ejemplo Meli, pues no hace falta decirles nada, porque han ido viviendo todo y han ido creciendo en esto y saben perfectamente cuál es el camino a seguir. Pero sí que es importante que no solo las chavalas del rayo B, sino las niñas de la escuela del rayo también, de los 13, 16, pues que sigan un poco ese ejemplo, que tengan a estas jugadoras muy cerca de ellas y que un poco de alguna manera se eduquen en eso, que vean una puerta en la que mañana pueden guiar su vida, pueden organizar incluso sus estudios también, y que sea una salida para ellas la que lo quiera aprovechar. Y en ese sentido, hemos tenido en pretemporada dos jugadoras del rayo B, Ana María y Paloma, y bueno, ahora están jugando los partidos con el B, los partidos de Liga, pero están preparadas para que en el momento en que se las necesiten puedan participar. Pues uno de los éxitos, que ha sido competido en la Champions League. ¿Qué se siente al ser el primer equipo de jugador de Champions, español? Bueno, es algo inexplicable. Es una experiencia que tienes que vivir, porque es increíble. Tú a lo mejor, por ejemplo, nosotras cuando éramos pequeñas no te vas a imaginar, nunca vas a llegar a jugar a la Champions. Y mira, llegó el momento y desde que terminó la liga ya estábamos pensando en eso. O sea, nada de vacaciones ni eso, ya pensábamos en empezar de nuevo para jugar a la Champions. Y es una experiencia muy gratificante y, en cierto modo, es una recompensa al trabajo de tantos años y tanto esfuerzo del sacrificio. Pero sí, ahora mismo está ahí, lo metálo antes, pero ¿qué esperabas? ¿Lo hay que disfrutar o no hay que disfrutar? No, o sea, nosotros íbamos con la intención de hacer algo bonito. O sea, si hubiéramos pasado la eliminatoria, hubiera sido un premio muy grande, pero al final no pudo ser y ahora hay que seguir trabajando para pensar en la vida. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente reportaje.